Música Llevar una llanta que le quepa esta cosa Tratilina, un chiquito No sirve un chiquito No sirve un pedacito de chiquito Para que quede fijo Porque igual este va a rotar con él Música Hay que conectar el panel ¿De la boca o de los dos? Yo le hago más cara de acá que es como más grueso Sí, sí Y acá de su mitad Entonces venga, peguemos al menos a este motor Si, peguémoslo acá Que no se impulse al menos una de estas ya Ah, sí Música Música Venga que ya voy a terminar, hermano ¿Eh? Ya voy a terminar ¿Tienes terminando? Sí, lo pecho, ya terminé Oigan, excelente, eso ya toca adelante Música 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 Música